La planta de San Fernando hace parte de un ambicioso plan de colección de aguas residuales que EPM ha defendido por décadas. El plan dice que las aguas residuales deben ir a cuatro sitios. Dos de tipo secundario que son las plantas de Itagüí y Bello y dos plantas con tratamiento preliminar en los municipios de Girardota y Barbosa al norte del Valle de Aburrá. Ser vecino del río, en cierta forma parte buena, en cierta forma parte mala. ¿Por qué la parte buena? Porque estamos en una parte despejada, sin ruidos, pero la parte mala es la siguiente, de que muchos olores, el agua no se puede utilizar para nada. Eso es lo que nosotros queremos, que el agua se pueda utilizar más adelante. Mi nombre es Gabriel Valdés Múnera, soy carbonero, viví durante 15 años y medio en esta parte, fui el vecino del río y esta parte va a ser donde van a ser la planta de tratamiento del río Medellín. La planta de tratamiento de aguas residuales de Bello se construirá entre los años 2010 y 2012 en el sector de Niquía para continuar con el proceso de saneamiento del río Medellín. Será la planta de tratamiento de aguas residuales más moderna de América Latina. Cuando entre en funcionamiento, allí se tratarán las aguas hervidas de los municipios de Bello y de Medellín, consiguiendo que el río Medellín logre un alto grado de saneamiento a su paso por el área metropolitana. Así viven el proceso de construcción los vecinos de la nueva planta. Inclusive que yo mismo he pensado, yo mismo me he soñado con Corica del Río, si yo lo he soñado. Que mi familia, pues a lo menos que a uno no le alcance, que a mí no me toca verlo, pero que mi familia, los nietos y los bisnietos y todo eso digan, hombre, la generación de mi papito hizo algo por la generación de nosotros y nosotros hacer algo por la otra generación que viene y dejarle un mundo mejor día a día a todas las generaciones que vengan. El propósito empresarial de EPM es la sostenibilidad, entendida como el desarrollo en equilibrio de todo el sistema social del cual hacemos parte. De esta filosofía nace Plan Planeta. Hoy damos inicio a un nuevo programa que hemos denominado Plan Planeta. En este programa contaremos historias, relatos fascinantes, experiencias de EPM, pero también de universidades, de instituciones, de ciudadanos, de personas que han estado interesados por cuidar los recursos naturales, por preservar el medio ambiente, por luchar contra el calentamiento global. Con este programa pretendemos crear conciencia de que aquellos recursos de los cuales nosotros dependemos, queremos invitarlos entonces a que participen de este plan, de este plan para la conservación de los recursos naturales, para ayudar a divulgar todas estas experiencias con sus hijos, con sus vecinos, con sus familiares. Gracias por acompañarnos en Plan Planeta. 22 de abril, Día Ambiental y Social Sin Carro en Medellín, de 6 y 30 de la mañana a 7 y 30 de la noche. 25 de abril, Bazar Verde en el Jardín Botánico de Medellín, Mercado y Concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil. 25 de abril, segunda edición de Días del Aire en Ciudad del Río, de 10 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Más información www.más 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 información www.m